Hoy en día vemos, en cantidad de medios, hablan de la derrota del comunismo, de la derrota del comunismo, que el comunismo se acabó. ¿En qué se basan para decir eso? Se basan en el falso letrero que asumió Stalin de designarse como partido comunista, como patria comunista a la Rusia, a la Unión Soviética que él dirigía. Y obviamente al capitalismo le interesa, más que nadie, avalar esa mentira para que en la conciencia colectiva quede la imagen que el comunismo es Gulag, son las sangrientas purgas de millones de personas. Y ese es un gran engaño, vaya, un inmenso engaño, porque no tiene absolutamente nada de comunista. El régimen que encabezó Stalin era la antítesis del comunismo. Y es donde realmente el papel de Trotsky es crucial. No hay duda, hoy por hoy, que es Trotsky, es uno de los grandes marxistas. Y el marxismo, pues, hoy por hoy también es el método científico hasta ahorita que mejor analiza, que mejor explica toda la dinámica del sistema capitalista y, pues, entrevé posibilidades, ¿no?, entrevé salidas a este caótico mundo en que nos ha hundido el sistema capitalista. Pues, aquí desde México, desde Coyoacán, desde Viena XIX, desde el Museo, desde la Casa Museo de Trotsky, les deseamos el mayor de los éxitos en esta celebración del 80º aniversario de la muerte del gran revolucionario que cayó asesinado por un sicario de Stalin. Pero, como decía el camarada Alain Booth, se pueden matar seres humanos, pero no se pueden destruir sus ideas. ¿Y las ideas de Trotsky siguen, siguen vivas? Sí, ¿no?, pues, sí. Los fundamentos marxistas, ¿verdad?, pues, siempre están vigentes y son un gran faro para ir hacia adelante. Y, indudablemente, León Trotsky, pues, es uno de los grandes marxistas que ha dado la humanidad y sus enseñanzas, pues, son fundamentales, básicas para ir, para avanzar hacia el futuro. Y les deseo a los camaradas, pues, el mayor de los éxitos en este acontecimiento, en este evento de celebración de los 80 años de la celebración luctuosa, de los 80 años de desaparición del compañero de Lenin, del gran tribuno, del gran dirigente de la revolución rusa.